En Sonora, en cualquier estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga. Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Vamos mañana a informar sobre eso, aquí, porque han presentado denuncias, sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Entonces, esto lo digo no para sólo informar de cómo estamos actuando. Lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información. Que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada. Porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no. Gracias. Gracias. Gracias.